Hoy retransmitimos desde el Estadio Arendt, buenas noches queridos incondicionales, con vosotros Guillermo, Javier, y como siempre el analista es Javier Fernández, hola Javier, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, tenemos un partido de exhibición, serán hoy los contrincantes. ¡Gol! 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 ¡Ha tirado, ha reventado! Consigue un gol nada más iniciarse el encuentro. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Sus reacciones son muy rápidas. Cinco minutos de partida. Dispone a sacar de manos Y chupa ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Qué gol más impresionante! Aumenta su ventaja en el marcador Bien, volvámoslo a ver de nuevo Y despeje más oportuno ¡Vaya chute! ¡No ha sido gol por los peles! ¡No ha sido gol por los peles! Llevamos ya media hora Tuya, miya, miya, tuya Está buscando al compañero, está en un suelo Necesita apoyo, entra al palco Señala el final de los primeros 45 minutos Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte El resultado es 2 a 0 Bien Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Bueno, de momento el partido es muy prometedor Espero que mantengan este ritmo Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Y empieza el segundo tiempo ¡Qué bien se ha metido! ¡Qué bien se ha metido! ¡Qué bien regatea! ¡Y dispara! El público ya ha cantado algo Y otro culo ha sido Dispara y atrapa sin dificultad El suplente ya está calentando Muy fuera de juego ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un auténtico gol de bandera! El resultado es 3 a 0 Veamos de nuevo esta acción En este momento se cumplen 70 minutos Es un partido muy físico Tiene un guante Es un porcentaje de equilibrio Calón al segundo palo Y ahí no hay nadie Chata de banda Y entra Y entra Tiene espacio arriba Y chuta Será saque de puerta Ha calentado mal de nivel Será capaz de llegar Y final de un partido Al que no le ha faltado la emoción Nos ha mostrado hoy Todo su potencial Entonces Javier ¿Qué me dices del partido? Solo ha habido un equipo Sobre el terreno del juego Aunque ha sido un encuentro interesante Lo mismo pienso Pues muchas gracias Y aquí ponemos punto final Les saluda Guillermo Reiler Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Muchas gracias Pues bien amantes del fútbol Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.